Ante Serrano Seguimos la noticia para que llegues a ser sin censura Ya ve que le decía que ayer en Twitter subí una encuesta que algunos la han criticado porque dicen que es sesgada que demuestro una hipocresía y no sé qué tantas cosas Reitero esta encuesta Mientras la Suprema Corte de Justicia está a punto de echar para atrás la Ley de Seguridad Interior López Obrador presentó su plan de seguridad que incluye la creación de una Guardia Nacional ¿Estás de acuerdo con esta idea? Yo no Y di dos opciones Si lo que diga Andrés Manuel López Obrador No se equivoca Andrés Manuel López Obrador Y quiero decirlo abiertamente porque incluso personas cercanas a López Obrador incluso personas importantes en la lucha de López Obrador pusieron el grito en el cielo por esto que yo preguntaba y estoy buscando precisamente el mensaje que me envió este personaje que yo le voy a pedir que se retracte Pedro Miguel que estuvo a cargo junto a otras personas del fideicomiso para ayudar a los damnificados por los sismos que fue en su momento el blanco de multas por parte del INE y que nosotros aquí defendimos el fideicomiso y decíamos que las multas eran frívolas utilizamos incluso en el programa declaraciones de Pedro Miguel y me escribe En realidad lo que hiciste en forma tantito hipócrita y tramposa fue equiparar el sí a la Guardia Nacional con borreguismo y el no con independencia de criterio Yo le contesté No, no es así, ni tramposa ni hipócrita Más claro no puede ser Sí, como lo plantea Andrés Manuel No se equivoca Andrés Manuel En lo general yo estoy de acuerdo con el plan No con la Guardia Nacional Es así, sí es independencia Ni tramposa ni hipócrita Me parece lamentable Que sin conocer nuestro trabajo Se exprese de esa manera de nosotros Porque A mí nadie me puede llamar Y no lo voy a permitir Así sea Pedro Miguel O sea el propio López Obrador Que me digan hipócrita y tramposo Porque solamente un hipócrita y tramposo Hace cosas hipócritas y tramposas Aquí usted sabe Que hemos defendido a capa y espada Muchas de las propuestas de López Obrador Tan es así que estamos de acuerdo Con las consultas populares Pero tampoco podemos aceptar Que hay personas que a ojos cerrados Siguen lo que dice López Obrador Sin el más mínimo Sin la más mínima intención De analizar y de debatir Y que solamente Apelen A el ataque Toño A denostar A alguien que piensa diferente Nada más porque no les pareció La forma en que se estructuró La respuesta o la pregunta A una encuesta Y con mucho respeto Se lo digo a Pedro Miguel ¿De qué se trata esto? Si no conoce a Vicente Serrano Que no opine Porque yo respeto Yo respeto a Pedro Miguel Pero no acepto Que se exprese así de mí Y en un descuido Creo que si tuviera dignidad Y un poquito de vergüenza Debería ofrecerme una disculpa Pero al final Esa es solamente mi opinión La verdad es que es una encuesta De lo más sencilla Una encuesta Pues cómo decirlo Simple No ofensiva Eso es lo que dice Mientras la Suprema Corte Está a punto de echar atrás La Ley de Seguridad Interior López Obrador Hoy presentó su plan de seguridad Que incluye la creación De una Guardia Nacional ¿Estás de acuerdo con esa idea? El titular de este espacio A manera editorial Dice yo no Pero a ver usted Público consentidor Díganos si está a favor O en contra de esa idea Y pone sí, no ¿Por qué? No ponele por qué Pero me parece que es No es una trampita Ni es hipocresía O sea Y viene además de alguien Que ni conoce el espacio Entonces Además Y si lo conoce Pedro Miguel Pues más me encabronaría Porque además Yo nunca he llamado borregos Y he defendido A las personas Que son llamadas Chairas O pejezombis Solo por seguir Andrés Manuel Pero nunca fue mi intención Y las personas Que conocen este espacio Saben De la calidad Si es que Tal Calidad moral De este servidor No, y es que es importante Señalar eso, ¿no? Sin censura Nunca Nunca, señoras y señores Va a ser El medio De la derecha De la izquierda Del centro Sino el medio Del progreso No vamos a tener Nunca un candidato Ni nos vamos a casar Con una idea O con alguna Tendencia política Eso Aquí en Sin Censura No va a ocurrir Eso una disculpa Pero así no va a ser Porque buscamos ser imparciales En cuanto a todo lo que decimos En cuanto a todo lo que Le compartimos a ustedes Somos La verdad Muy subjetivos A nuestros comentarios Pero son nuestros comentarios Como comentario Que usted hace En familia O en su taller O en su consultorio O en su empresa O en su fábrica Está platicando Y es su opinión Ni modo que Que todos tengamos Que opinar Exactamente lo mismo Imagínese usted Que de pronto está En la oficina Discutiendo algo Al respecto No sé De la política exterior Y que hay como Tres personas Que le dicen No, no, no Tú tienes que opinar así Pues no, tú soy libre De opinar como yo quiera Así de sencillo Eso no Eso en lugar de ser Hipocresía Es todo lo contrario Y además Yo no guardo Mi opinión Yo digo No estoy de acuerdo Con la idea De la Guardia Nacional Como no estoy de acuerdo Con el hecho De que Morena Todo parece indicar Que el martes Presentará una reforma Que habilita Al ejército Para que vigile calles Y detenga Civiles Yo no estoy De acuerdo Con eso Por todo lo que Hemos hablado Aquí en Sin Censura Leo De Animal Político Medio Independiente Para que luego No anden con cosas El próximo martes Los diputados De Morena Encabezados por Mario Delgado Presentarán Una iniciativa De reforma Que busca Modificar la Constitución Para permitir Que elementos De las Fuerzas Armadas Adscritos A la Guardia Nacional Anunciada Por Andrés Manuel López Obrador Puedan de forma Permanente Patrullar calles Prevenir delitos E incluso Detener personas La reforma Explicó En entrevista Mario Delgado Es necesaria Ya que la Constitución Política Del país Impide al Ejército Y a la Marina Intervenir En labores De seguridad Pública Función Que corresponde Exclusivamente A las autoridades Civiles Justo Este es El motivo Central Por el cual La Corte La Corte Suprema De Justicia De la Nación Perfil Anular La Ley De Seguridad Interior Podría Darse Hoy mismo Que según Los ministros Hace perpetuo El trabajo Del ejército En labores De policía Precisamente Hablando De este tema Escuchamos Al ministro Saldívar Referirse A la Ley De